El local ha estado cerca Pues será en la siguiente Y ahora sí, se marcha Estefan el Charawi 3 híbrido Con Schick que buscará un poco más El juego interior Y menos la profundidad A la primera parte Y un Patrick Schick que tiene que tener también Estas manolas Con Schick, primera intervención de Schick Pues Qué mala suerte Para Nainggolan, Nainggolan con Zeko Y Zeko de nuevo atrás Tanto los 5 de la Roma Para De Rossi, ahora sí es Schick El que la aguanta Se le echaron rápidamente Primera línea, desde la línea defensiva Y a nivel de Alegria Ahora parece que ha vuelto a tener Y ojo, porque sigue el peligro La tiene Schick Schick que puede intentar chutar Tiene opción para él La que acaba de tener la Roma Que lo intenta Por todas las maneras Que ha podido Empatar Ahora Lo prueba Este tipo Buen pase de Pellegrini Para Nainggolan Nainggolan entregó a Schick Vamos a ver la repetición Schick El pisotón El pisotón clarísimo Ojo ahora Con el error terrible Ahí va Schick Ahí va Schick Ahí va Schick Lo que acaba de fallar Ojo Lo que acaba de hacer